Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mucho se habla hoy de la inseguridad en el mundo en el que vivimos. Nos olvidamos de que la seguridad solo está en Dios. Los cristianos de todos los siglos han sabido esto. Los creyentes de los primeros siglos también supieron lo que era la inseguridad del mundo y la seguridad de Dios. Uno de ellos que vivió en el tercer siglo de nuestra era, cuenta que cuando era perseguido por los soldados del emperador romano, se fugó a unos escarpados montes donde lo acorralaron. Creyendo que había llegado su fin, se metió en una cueva para meditar. Desde dentro miró hacia la pequeña abertura, por donde había pasado y vio como unas grandes arañas estaban tejiendo su tela, lo cual hicieron con tan gran habilidad y rapidez que en unos pocos minutos quedó la entrada de la cueva cubierta. No tardaron los soldados en llegar y cuando uno sacó su espada para cortar la tela de araña, su capitán le dijo, tonto, ¿no ves que por aquí no ha pasado nadie desde hace tiempo? No perdamos el tiempo aquí. Y se fueron. Años después, este cristiano testificaba acerca de su milagroso escape y escribió, donde está Dios, una tela de araña es un muro y donde él no está es como una tela de araña. Aparte de Dios, en último término no existe seguridad en nada. El salmista podía decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque se rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. El mundo está lleno de pánico por la enfermedad, el desempleo, las guerras en todos sus órdenes. Diferentes factores nos angustian. Esto desencadena en aumento de suicidio, problemas familiares, delincuencia, protestas y desórdenes en campos y ciudades. Hoy es necesario hacer un alto y preguntarnos, ¿en qué o en quién está puesta mi confianza? ¿En el gobernante de turno? ¿En la economía? ¿En mis habilidades o fuerza? Nada en lo que confiemos, por seguro que parezca, si Dios no es nuestro respaldo y sustentador, es como crear un muro de protección con burbujas de jabón. Ore a Dios diciéndole, Señor, Tú eres quien sostiene el universo entero. Tú eres el amo y Señor de todo lo que existe. Confío mi alma a Ti. Confío mi salud a Ti. Confío mi familia a Ti. Confío mis finanzas a Ti. Señor Jesús, sin Ti nada soy. Sin Ti soy como tamo, arrastrado por el viento. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, nuevo continente punto org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.